Hola a todos y bienvenidos a Pokémon Esmeralda Randomiz en un Zog, soy Crowplace y esta vez vamos a dar un paseíto por el desierto. Sí, entré aquí pensando que podía capturar algo y al final no y por lo estelar y jode un poco la verdad porque lucha conmigo. Ah, bueno, no se lucha. Y bueno, vamos a buscar a ver dónde están los fósiles porque al menos, al menos es algo, ¿no? Girafarig, pues operar, wow, Girafarig, qué peligro eres. Arro, polvo estelar encontrado. Vamos a cambiar a Chomp. Solo por si acaso me hacía un ataque tipo planta, que no lo hizo. Pero bueno, da igual. Vamos allá. Jolín, que no quiero... Uy, 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 uy. No, no, casi que voy a cambiar el Pokémon, no quiero que... Casi que voy a cambiar el Pokémon, no quiero que palme. Ostras, acabo de meterme en un lío malo, ¿no? Pero malo, malo. Vamos allá a salpicar. Bien. Vamos a curar un momento a mis Pokémon porque... No sé qué leches... Se ha metido en mi cabeza que estoy ahí súper apurado. Ay, Dios. Vamos allá. Si voy hacia abajo, combate doble. Oh, vale. No quería que pasase esto, pero... No quería que pasase esto, pero... Y tú... A ti te cambio por... Por Chomp. Me había asustado el Serija y Palmar solo. Muy bueno. Muy bueno. Salpicar y... Salpicar y... Estallido. Vale, solamente queda el Kabuto y voy a usar recurrente y... Y rueda ultrapuño. Ay, qué bueno. Yo me había asustado porque tenía un miedo y que apareciera un Serija porque... Serija es... Uno de los muchos puntos débiles que tengo en Pokémon. Porque nunca me enfrento a uno y es en plan... Nunca tengo ni idea de qué hacer. Solo por si acaso los curo un poco. Vale, relax. Tu turno. Rayo solar. Y aquí abajo... No. Vale, aquí es donde aparecen los regis. De eso me acuerdo. Es donde se consigue el fósil. Estoy casi seguro que era en esta ruta. Y encontré refugio, vale. Algo me dice que está en la... Vale. Algo me dice que está en la caseta esa rara. La torre esa chunga de arriba. Y no sé por qué, pero... Sí, supongo que voy a mirar ahí. Vale. Usa... Patada y higna. Bien. Spoink. Un spoink. Un spoink. Me toca a Tony. Y usa... Pico taladro. Bien. Sí, sí. Me da el consejo de las gafas aislantes. Y esta última entrenadora aquí. Que saca un kulping. Guasamerán. Cago rápido. Nivel 30. Por favor, evoluciona en el nivel 30. Zubat. Sí, quiero cambiar. Y casi que voy a mandar a... A Chop. Y usa estallidos o fuego. Los combates tienen que ser rápidos porque si no, la arena esta me funde. Vamos a entrar aquí dentro. Torre espejismo. Bueno, supongo que puedo considerar esto una ruta nueva, ¿no? Así que a ver si capturo algo en esta torre. Si es que se puede. Mustardiu. Vale, primero de todo, paralizadora. Y ahora está lloviendo. Y voy a usar recurrente, aunque seguramente me lo cargue. Madre mía, me lo cargué. Vale, sin capturar nada aquí dentro. Y ahora en que... Venga. Bien. Vamos, Crow Cloud. Oh, creo que voy a necesitar la bicicleta rápida aquí. Vale, esto no me hizo mucha gracia. Chom. Rodolfo, por favor, gracias. Sí, creo que aquí necesito la bicicleta, sí. Así que nada, no voy a venir aquí. Más que nada porque... No quiero cambiar de bicicleta, la verdad. Jolín. Vamos... Blake. Es el único que aún está full de vida. La boludosa y fuera. Vale, supongo que ahí arriba es donde debería de estar la... Deberían de estar los fósiles, pero... Es que por ahora me da pereza subir ahí. Igual cuando haga sesión de entrenamientos me meta o algo. Pero ahora mismo lo dudo bastante. Voy a curar un momento mis Pokémon. Y ya que tenemos fuerza, supongo que se lo daré a uno de los míos, ¿no? A ver. Podemos usar fuerza fuera de combate, así que... Voy a mochila... MTS... Fuerza... Usar. Y poder aprender los Relics, Judai y Chom. Y... Creo... Claro. No. Creo que se voy a dar Judai. Sí. Quiero que se olvide de afilar. Bien. Ya puedo usar fuerza. Ya estoy bien. Y ya que puedo usar fuerza voy a ir a la ruta de arriba. A la ruta... A la cueva de arriba. Creo que había una roca que podía empujar con fuerza. Y quiero ver lo que hay ahí dentro porque... Hace mucho que no juego este juego y estoy un poco perdido con esas cosas, así que... Voy a mirar. Voy a mirar. Solo eso. Voy a mirar. Era aquí. Sendaignia. Aquí puedo usar fuerza. Sí. Piu. Oh, un burpel. Nivel 15. Están tan bajos en esta zona. Bueno. Ahí. Yo no sé. Wiper. Pues o menos. Fuera. Pringao. Uh. Ese sí que te dio buena experiencia. Aquí hay... ¿Qué hay aquí? Picotazo veneno. ¿En serio? Ah, bueno. Supongo que lo aceptaré. Yop. Y un magnetón. Que creo que tiene levitación, así que voy a cambiar un momento. Mando a Judai. ¿Me paralizará? No me paralizó. Bien. Sofoco y fuera. Un puzzle. Vale. Ah, no me jodas. Otro magnetón. Otra vez Judai. Bueno. Repetimos la misma de antes. Sofoco y fuera. Vamos allá. Ah. Puzle fácil. Y otro puzzle. Fuera puzzle. Y esto me da... Piedra fuego. Uh. Piedra fuego. Y se acaba de resetear esto solamente por abandono. Me da igual. Piedra fuego. No tengo ni un Pokémon que le pueda afectar eso. Así que... Un Tropius. Ay. Tipo volador. Ay. Y creo que, claro, es que eres poco efectivo contra casi todo. Bueno, y me paraliza justo el Tropius, ¿sí? Si es que... Vamos allá. Eh. Ya. Creo que la forma más rápida... Hmm. Un Dudu. Creo que la forma más rápida de volver a... Bueno, ahora toca luchar contra el padre, claro. Ese gimnasio que toca ahora. Y creo que la forma más rápida de llegar hasta allí es... Es... No tengo ni idea, la verdad. Si os digo la verdad, no tengo ni idea. Creo que yendo por aquí, para abajo. Hacia donde está la casa del Lasco. Por favor, date prisa. Quiero poder hacer progresos en este episodio. Podría haber tocado un Yolteo en esta zona. No me jodas. Es que me siento mal matando Yolteos. Bueno, matándolos. Debilitándolos. Vamos allá. Eh. Vale. Eh. Creo que ahora mismo la... Yo. Todo recto por aquí. Por la cueva esta. Y... Sí. Creo que esta es la forma más rápida de llegar. Y creo que después de... De eso podemos usar surf. Aunque no me acuerdo dónde se pillaba surf. Y creo que no lo tengo. Eh. Así que... Supongo que voy a mirarlo un momento. Porque ahora mismo estoy... En plan. Es que no tengo ni idea de dónde coger surf. Joa. Porque hemos volado el esto el tiempo. ¿Qué pasa aquí? Bueno. Uso fuerza. Nivel 6. No creo que... Sea necesario usar mucho más. Hola. Anda. Sí, ves tú. Recuerdo bien que no solo me ayudaste en el bosque petaria. Sino que también recuperaste el paquete que me robaron. Y demás. Lo iba hasta la ciudad portual. Además el capitán Mabor nos informó de que lo había recibido sin problemas. Muchísimas gracias. Vamos. Si pudiera. Me hacía una cabeseta con tu nombre para que todos supieran que eres grande. Que grande eres. Sí. Eres genial. Y yo te traigo buenísimas noticias. Nuestra empresa acaba de crear un nuevo tipo de Pokeball. Queremos darte esta muestra en reconocimiento a tu gran ayuda. Acopio, vale. Ah, vale. Ah, no tengo a nadie que tenga un corte. Bueno, da igual. Un Raticate. Oh, golpe roca. Que tengo golpe roca. Pero resistió. Wow. Y un Rachu. Hueso palo. Bueno, nivel 31. Pero aún no es lo suficiente. Ay. Feoférrica. Hace mucho que no paso por aquí. ¿Dónde se conseguía surf? Es que por mucho que intente recordar ahora mismo no caigo. Bueno. No creo que llegue a tener que usarlo en este episodio. Así que. Si me podéis dar un consejillo de dónde está. Pues estaría muy guay. La verdad. Pero vamos a intentar llegar. Hasta nuestro padre. Espera. ¿Y después de nuestro padre hacia dónde voy a ir? Creo que era hacia arriba. Pero. A ver. Vamos a ver el mapa. Claro. Nos enfrentamos aquí a nuestro padre. Y después. Creo que teníamos que ir a Ciudad Malabalona. E ir hasta aquí. Sí. Perfecto. Y creo que acabo de recordar dónde se consiguió surf. Así que. Mucho mejor. Si es que esto de no haberlo jugado en años. Creo que surf era en esta casa de hecho. En la casa de Blasco. La casa de Blasco. Pero eso no era la... Bueno. Debo. Tú. Tú eres. Sí. Tú eres Crow, ¿verdad? Gracias por jugar con Blasco hace un rato. El pobrecillo siempre ha sido un chico enfermizo. Lo hemos enviado con unos parientes que viven en Pueblo Garregal. Allí el aire está mucho más limpio y es más sano que aquí. ¿Cómo? ¿Que dónde está Blasco? Ya se ha ido. Me pregunto dónde estará en estos momentos. Vale. Creo que no se consiguió surf aquí. Ay. Vale. Pues. Eso sí. Podéis decirme en la sección de comentarios dónde se consiguió surf. Estaría muy bien porque no tengo ni idea. Y bueno. Ya que estoy aquí. Curo un momento. Y vamos a entrar en el gimnasio. ¿Eh? ¿Cómo lo llevas Crow? Camino del campeonato. Vale. Sí. Sé cómo funciona esto. Cada uno de estos tiene un objeto superperras equipado a su Pokémon. Y bueno. En el. Vale. ¿Sala de velocidad quieres entrar? Sí. Uff. Ahora saco un Pokémon superlento. Sería gracioso. Quiero mandar a Crow Cloud porque creo que le queda un nivelcito para subir. La capacidad de atacar. Que tú. De tu oponente. Solo. Eso constituye. No tengo ni idea de lo que acabo de decir. Así que da igual. Me lo asalto. Swallow. Buen somenado. Perfecto. Cargado. Muerto. Cao. Y un pasto. Vale. Creo que voy a entrar en todas las salas. Para ver si Crow Cloud sube de nivel. Para ver si Crow Cloud sube de nivel. La sala confusión. Vamos a comprobar lo que te lleva con tus Pokémon. Pillot. 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 Vale. Sabía que había una evolución que se llamaba así. Pero no estaba seguro cuál era. Hostias. Hostias. Que también puedo jugar a eso del aerochorro. No me gusta que los otros tengan aerochorro. Porque la descripción pone que suele ser golpe crítico. Y si de uno golpe normal me quita mitad de la vida. Mal voy si me da uno crítico. Vale. 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 Aún estamos bien. Aún estamos bien. Sala de la fuerza. Si quiero entrar. Quiero enfrentarme a oponentes fuertes. Politoed. Creo que vas a salir tú, Rélex. Y vas a usar rayo solar. Pam. Creo que un Crow Cloud no sube. No, no, no. No evoluciona. Sale de líder de gimnasio. No, vale. La sale de líder de gimnasio es la última a la que voy a entrar. Es que quiero subir a Crow Cloud de nivel. Y solo por si acaso. Voy a seguir dando super pociones a mis Pokémon. Porque no quiero tener a un Pokémon muerto a estas alturas. Porque entrenarlos va a ser... Puff. En el cartel pone sale de defensa. Sí quiero entrar. Vale, esta es la sala central. Y solamente queda ahí por la derecha del todo. Creo. Es que tengo ahí un mapa mental hecho. Tenía que haber cambiado. Ay, no. No. Tenía que haber cambiado. Dios, qué putada. Ay. 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 No, es solo para ver a 900 puntos de subir de nivel y seguramente evolucionar. Ya por encima he tocado ahora contra un gimnasio y supongo que voy a meter a... ¿a quién? ¿Sabes qué? Hasta no voy a meter a Kevin, voy a meter a Kira. Sí, a Kira. Va a tener un poco de variedad. Ahora mismo me doy un poco de asco. A ver, Kira, ¿tú qué tienes? Eres tipo tierra, evita volver a ser golpeado. Bastante bueno en defensa al menos. Terremoto, está bien. Pedrada y bofetón lodo. Bueno, tienes terremoto. Es que estoy un poco desilusionado ahora mismo. Creo, claro. Te has sobrevivido bastante. Muere. Ahí. No, no moriste. Vale, a un precio me paralizo. Si es que... Vale, no voy a hacer tonterías y voy a cambiar de Pokémon. Vamos, terremoto. ¡Pum! Bien, Kira. Cállate, por favor. Ay, en serio, no. Es que no puedo hacer dos capítulos y que me palma algo. Ay. Y con lo poco que he quedado para Flygo. Vale, voy a cambiar de Pokémon. Vas a ser el tucho. Creo que voy a ser bastante más rápido que eso. Sí. Uf, Venonat. 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 Dos en un mismo gimnasio, ¿no? Se ha la cago instantáneo. Yo no quiero esto, ¿eh? Mira, no me la voy a jugar y voy a meter directamente a Tony. Que en velocidad pocos le ganan. Hmm. Jeje, tengo protección. Y otra vez hay el chorro. Y ahora, pico taladro. Ah. Bien. Vamos a salir aquí un momento. Ahí, ahí, ahí. Vale. Nos toca luchar contra el padre. Y... Vale, según la descripción usa Pokémon tipo normal. Pero dudo mucho que haga eso. Así que... Voy a ir con la opción más segura. Y voy a meter a Chum de primero. Hmm. Así que has conseguido hacerte con las cuatro medallas. Estupendo. Como te prometí, tendremos un combate Pokémon. Crow. Estoy tan orgulloso de poder enfrentarme a ti... Enfrentarme a ti. Pero... Un combate es un combate. Haré todo lo que pueda como líder de gimnasio. Para ganar. Crow. Será mejor que tú también des lo mejor de ti. Uf. Tengo un poco de miedo luchando ahora contra este. Porque no entrené demasiado, la verdad. Así que... El que estaba entrenado era Crow Cloud. El problema es que era lentillo y... Sí, no uspas. Vale. Ultrapuño. Uf. Vale. Otro ultrapuño y debería estar KO. Bien. Chao, nivel 31. Ay. Al menos tengo Pokémon OP. Un Togepy... O Togetic. No me acuerdo cuál de los dos. Así que voy a cambiar y mandar a... A Tony. Togetic. Aerochorro. Y él usó Picotaladro, que yo también voy a usar. Picotaladro otra vez. Bien, Tony. Suiste al 31. Croconau. Ups. No, sí. Ahora sí tengo, claro. Tengo relics. Sin problemas. Sin problemas. Rayo solar. Él usa Danza Espada. Y KO. No lo he leído, pero creo que leí Groudon. Voy a mandar a Lake. La madre que lo parió a mi padre. Tiene un puto Groudon. Un Groudon. Oh my god. ¿En serio? ¿En serio? Yo no es por gafar nada, pero esto pinta muy, muy mal. Judá y absorbe los ataques tipo fuego. ¿Y cuál es mi mejor opción ahora mismo? Oh, Dios mío. Está usando ataques tipo tierra y está diasoleado, así que rayos olas es seguramente lo mejor que puedo hacer. Dos. Dos. Repito, dos. No. Papá, has matado a dos de mis Pokémon. Y aún por encima con un puto Groudon. ¿Pero qué cojones? Si lo tiene ahí guardado. Uy, cómo se entiende el equipo magma. Crow. ¿A qué coste? Vale, ahora puedo usar Surf. Y me has dado imagen, supuestamente, pero no es imagen. Anda, si estás aquí, Crow. Ven conmigo un segundo, tengo algo para ti. Crow, nuestro Velasco se ha curado del todo mientras estaba en el pueblo de Berregal. Y todo gracias a ti. Cuando Velasco se fue, le ayudaste a atrapar un Pokémon, ¿verdad? Creo que eso le hizo muy feliz. Y también me hizo muy feliz a mí, su padre. Es estupendo que Velasco tenga amigos tan buenos como tú. Estoy tan contento que quiero darte esto como agradecimiento. M103. Era Surf, lo sabía. Si es que, ¿sabía que se conseguía aquí? ¿Qué cojones? Estaba yo en plaza. ¿Por qué no encuentro Surf? ¿Por qué no encuentro Surf? Dos. Judai. Judai. Yo te quería. Ay. Ay, Dios mío. Estos están empezando a complicar un poco, ¿no? Ay, Judai. Judai. Oh, cuántos Pokémon muertos. Bueno. Casi que me voy a quedar con Kevin por ahora. Porque dentro de poco va a haber vuelo y no voy a tener ningún Pokémon tipo volador. Y no sé si Charizard podía prenderlo. Espero que sí. Ah, no, claro. Tengo Tony. Qué tontería. Ah, bueno. Ah, por cierto. No le cogí la semilla milagro a... No. Semilla milagro, sí, arena fina. Ahora sí que voy a cogerla un momento. Quitar. Y se la voy a dar a Kira. Y ya está. Bueno, que ya se me olvidaba. Iba a acabar el vídeo aquí. Pero antes, os había preguntado en el anterior episodio quién era vuestro líder de alto mando favorito. O sea, vuestro personaje de alto mando. No sé si son líderes de alto mando. Sí, vuestro alto mando favorito. Y estas fueron vuestras respuestas. Mi líder favorito de alto mando. O sea, mi personaje favorito de alto mando era Alec Gran. Creo que se llamaba en español. No me estoy seguro. El de Sino. El que tenía los Pokémon de tipo bicho. ¿Y por qué? No sé. Es que entrabas ahí en la liga y te lo encontrabas. Creo que era de primero. Y veías el sprite. Era súper genial. Y después, cuando luchabas contra él, era en plan de ese pelotón. Tan guay, tan pelo verde. Y un combate que marca bastante. Así que, sí. Esa es mi respuesta. Y para el próximo episodio quería saber cuál fue vuestro gimnasio favorito. No digo líder de gimnasio. Sino que el gimnasio, ya sea por el tipo de Pokémon que usa, por la forma en que está hecho el gimnasio, por forma estética, por localización. Cualquier tontería. Seguramente, ¿cuál es vuestro gimnasio favorito? Y nada. Espero que os haya gustado. Y si os ha gustado, dadle un like. En conmemoración de Crowclaw y Hudai. Pobriños. Y no os olvidéis de contestar a las preguntas de este episodio en la sección de comentarios. Y nada. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós.